La Secretaría de Participación Ciudadana participó del Congreso de Ciudades Inteligentes de Latinoamérica. Fui convocado por FIRA Barcelona a disertar en Mérida, México, en el octavo Congreso Latinoamericano de Ciudades Inteligentes y que Tucumán haya sido representado en este caso por mi parte, muestra de que estamos en una agenda internacional, de que lo que estamos haciendo en Tucumán tiene relevancia y tiene diseño en el panel de enfoques sistémicos que hemos trabajado en el abordaje de políticas públicas. Ha sido muy importante que destaquen cómo hemos llevado adelante los proyectos y programas en la provincia. Y también ya hemos sido solicitados para capacitar a equipos, tanto de Colombia, de México. Nosotros ahora estamos trabajando en diferentes barrios, en los que trabajamos la reducción de la violencia en todas sus manifestaciones. También lo estamos haciendo en los colegios y escuelas, trabajando la reducción del bullying y ciberbullying.